Con mi marido, yo soy testigo, no es nada fácil regresar. ¿Conocéis a este chico? Oh, ni idea. No sé. ¿Conocéis a este chico? No, no, que va. Yo soy testigo, no es nada fácil. Oye, este es un comandante de los picoletos. ¿Qué es? ¿Que sea? ¿Un picoleto? Voy a avisar. ¿Qué está? Ese es el padre de Paco, es un picoleto. Venga, que nos abrimos. Avisad a los demás. Avisa a todos. Venga. Contaros que ese es un picoleto. ¿Qué? Que sí, que es el padre de Paco. Vamos. 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 Busca usted a alguien. Quizá yo pueda ayudarle. Comandante Torrecuadrada. ¿Me conoce usted? De referencias. ¿Quiere sentarse? Por lo que se ve, aquí todo el mundo me conoce. Pues sí. Pero yo no tengo ningún motivo para salir corriendo, como han hecho los demás. Quizá porque usted no tiene nada que ocultar. Bueno, en realidad sí ocultó algo. Y muy importante. ¿Y qué oculta usted? A su hijo. Dígame inmediatamente dónde está. No voy a decírselo, comandante Torrecuadrada. ¿Pero qué es esto? ¿Una provocación? ¿Qué pretende usted? Pretendo simplemente tranquilizarle. Paco está muy bien. Ha dejado la droga y se ha desintoxicado del todo. ¿Está usted seguro? Sí, totalmente. Si usted puede ver a Paco, dígale que su madre está a punto de morir. Y quiere verle. Muy bien. Se lo diré esta noche cuando le vea. Yo sé que él está muy preocupado por ella. Pero no me siga usted. Ni ordene a nadie que me siga. Sería un grave error, comandante. ¡Gracias! ¡Gracias!